Comprometidos con la seguridad en los 294 kilómetros que tenemos bajo nuestra responsabilidad como Departamento de Policía Magdalena Medio, nuestra seccional de tránsito y transporte y las demás especialidades en este puente festivo del Día de la Raza, viene desarrollando diferentes actividades de control y prevención, hornada de sensibilización en la que se brinda charlas educativas dirigidas a los conductores. Nuestra campaña no tenía que pasar historias reales que buscan generar conciencia sobre el cuidado de la vida en las vías. Además de la realización de pausas activas, estas acciones se adelantan en siete puntos estratégicos con más de 120 hombres y mujeres ubicados en los principales corredores, especialmente en las vías nacionales. Es importante recalcar a todos los actores viales sobre la responsabilidad al momento de conducir un vehículo automotor. Asimismo, se invita a los usuarios de las vías a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad vial. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mayor Riera, jefe de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio. El de hoy estamos aquí en el terminal realizando unas campañas de seguridad vial. No tenía que pasar. Le hacemos las recomendaciones para que ustedes como conductores no excedan los límites de velocidad, respeten las señales de tránsito y hagan las pausas activas mínimo cada dos horas. La seccional de tránsito va a estar ubicada en unos puntos estratégicos haciendo el control y la verificación para mantener la seguridad y la movilidad. Señores pasajeros, yo soy Patria. Buenas tardes. Soy el mayor Riera, jefe de la seccional de tránsito del Magdalena Medio. Quería recordarles el numeral 767 para que lo utilicen. Llegado el caso que ustedes vean alguna anomalía, se sientan en riesgo sobre la vía, vamos a estar nosotros en los corredores viales. Recuerden que ustedes también lo pueden utilizar. Llegado el caso que ustedes observen alguna maniobra peligrosa del conductor, alguna situación anómala, que el conductor también esté con el teléfono, nos pueden comunicar porque recuerden que es la seguridad y la vida de ustedes. A ustedes los esperan en casa. Muchas gracias.